Muy buenas noches, almas en pena. El día de hoy les traigo un nuevo video de La Morgue, a lo que el día de hoy te traigo 5 aterradoras experiencias reales con la Ouija. Y si quieres conocerla, te invito a que sigas viendo La Morgue. Así que comencemos. Número 1. El Hombre del Martillo. Angela Jackson, madre soltera de dos hijos, deseaba desesperadamente haber seguido el consejo de su padre. Ella siempre había mostrado interés en cualquier cosa paranormal y estaba considerando usar la Ouija. Su padre, que había muerto 20 años antes, le había suplicado que no usara el tablero, ya que nada bueno saldría de él. Sin embargo, una noche en la casa de un vecino comenzaron a jugar con el tablero, preguntándole con quién querían hablar, y le respondió Ángela. La tabla dijo que iba a ser asesinada por un hombre con un martillo. Entonces las cosas comenzaron a estrellarse en la habitación, y una puerta se cerró de golpe. Poco después de este incidente, se despertó de una pesadilla donde una figura la perseguía con un martillo. La noche siguiente, mientras caminaba hacia su casa, vio un hombre detrás de ella con un martillo perforador, que la atacó hasta que un extraño intervino. Ella sobrevivió, pero terminó con una fractura de cráneo. 2. El caso que inspiró El Exorcista Se dice que Ronald, un joven alemán, sirvió de inspiración para la película El Exorcista. Su tía murió cuando él tenía 13 años, y comenzó a tratar de usar el tablero Ouija para contactarla. Después de estas sesiones, comenzaron a suceder cosas extrañas en su casa, sonidos extraños, artefactos religiosos que se movían y temblaban junto con arañazos y raspones sobre la piel del niño. El pastor de su iglesia, al ser testigo de estos eventos paranormales, sugirió a los padres llevar al muchacho con un sacerdote católico. Ellos se encargaban de estas cosas. Así se pusieron en contacto con el reverendo Schultz, llevó al niño a pruebas médicas psicológicas con la que no se pudo detectar ninguna anormalidad. Mientras pasaban la noche en la casa del reverendo, todo el infierno comenzó a desatarse y realizaron un exorcismo de emergencia. Finalmente, el reverendo maltratado y mayugado pudo librar a Ronald del demonio. 3. La fecha fatídica En 1986, había tres niños de escuela secundaria en que se juntaban dos niñas y un chico. El muchacho Johnny había sido diagnosticado con fibrosis quística y fue hospitalizado. Las chicas lo visitaban a menudo para ayudar a mantener el ánimo. Una noche después de la visita, se fueron a casa y decidieron probar el tablero Ouija. Después de hacer varias preguntas triviales, decidieron preguntar acerca de Johnny y su enfermedad, a lo que les contestó. 24 de junio de 1987, decidieron escribir esa información y ponerla en un sobre, pensando que sería el día en que Johnny estaría libre de enfermedades. Finalmente, recordaron el sobre y lo abrieron. 24 de junio de 1987, es el día exacto en que Johnny murió. 4. La tía soltera Un joven tenía una tía que nunca se casó y cuando le preguntaron el por qué, no lo dijo. El padre del joven le contó una historia. Su tía tenía unos 17 años cuando jugaba en el tablero Ouija. Ella preguntó si ella y su novio se casarían y recibió como respuesta un no. Luego preguntó si iban a romper y nuevamente dijo que no. Luego preguntó si uno de los dos iba a morir y esta vez dijo que sí. Cuando ella preguntó cuál iba a morir, simplemente dijo adiós. Uno días más tarde, su novio tuvo un fatídico accidente con maderas en un molino y murió. 5. Celos Herbert y Nelly estaban viviendo una vida normal hasta que Nelly comenzó a jugar en su tablero Ouija y convocó a un espíritu. El espíritu le dijo que su marido estaba teniendo una aventura y le estaba dando bastante dinero a otra mujer. Nelly comenzó a golpear y mortificar a Herbert todos los días. Ella estaba tratando de hacerse confesar con el tablero Ouija. Estaba en lo cierto. Finalmente, Herbert la mató. No cabe duda que todas las experiencias paranormales en torno al tablero Ouija son espeluznantes. ¿No lo crees? ¿Y tú, ya has jugado la Ouija? Por favor, déjame tu comentario. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y por favor regálame un me gusta y suscríbete en el botoncito de la parte de abajo. Y si nos estás viendo por Facebook, por favor dale me gusta a la página para que no te pierdas ningún video de La Morgue. Y recuerda que hay videos nuevos todos los martes y viernes 9 de la noche, hora Ciudad de México, aquí en La Morgue. Yo soy Diana Cruz y te deseo un excelente y terrorífica noche. Hasta pronto. La Morgue